Muy buenos días amigos, ya estamos pensando en cómo vamos a vestir nuestra mesa esta Navidad. Se está acercando la fecha, bueno, aún falta un récito, lo que pasa es que yo sabéis que siempre me gusta adelantarme y muchos de vosotros ya sé que también, porque me lo estáis diciendo, empezamos a pensar en cómo vestir nuestra mesa, en cómo preparar cosas que no compliquen, cosas que se pueden tener preparadas con antelación y sobre todo elaboraciones ricas, vistosas, económicas y con sabor a Navidad, ¿verdad que sí? Lo más fácil, pensar en aperitivos fríos, ¿verdad que sí? Los preparas con antelación, todo el mundo está entretenido comiendo, los aperitivos calientes complican más, porque siempre hay una persona cocinando, los demás esperan, se enfría la comida, ¿a que sí? Pues pensemos en un aperitivo caliente, un aperitivo que no complique, un aperitivo que le guste a todo el mundo, un entrante caliente que sea económico, crujiente, cremosito, ¡ay qué rico! ya lo estoy viendo, vamos a hacer unas croquetas, pero ojo, no cualquier croquetas, ¿eh? Vamos a hacer unas croquetas de fiesta, no, de festival, unas croquetas de Navidad. ¿Cómo se preparan las croquetas de Navidad? Con cosas que visten nuestra mesa en Navidad, como son las gambas, el foie, el jamón ibérico, el queso manchego, ¿te apetece lo que te estoy contando? Hoy vamos a ver una técnica que vas a flipar, se prepara en un momento, y lo más importante, se prepara con antelación, ¡todos son ventajas! Para la croqueta de gambas al ajillo, lo primero, por supuesto, pelamos las gambas, si tiene tripa, pues se la quitamos y le damos un buen enjuague. Las peladuras, por supuesto, las voy a dejar para hacer caldito de pescado fume, y las cabezas las vamos a reservar, porque también las vamos a utilizar. Calentamos una sartén, echamos un chorrete de aceite, como una cucharada, y vamos a saltear las cabezas. Pasado un minuto, las cabezas están listas, han cambiado de color, y las vamos a flambear con un poquito de brandy. Puedes apagar el fuego, echamos el brandy, desglasamos la sartén y aprovechamos todo el jugo. Esperamos que se reduzca el alcohol, y ya está. Pelamos y fileteamos un par de dientes de ajo. Ponemos una sartén a calentar, y un buen chorro de aceite de oliva. Añadimos una guindilla, o dos si te gusta mucho el picante. Añadimos el ajo fileteado. Cuando el ajo esté bien doradito, agregamos las gambas. Un poquito de sal, y cocinamos. Mientras se cocinan las gambas, vamos picando un poco de perejil. Ponemos en las gambas un buen puñado de perejil. Y reservamos el resto para el empanado. Cuando las gambas están cocinadas, las reservamos y las dejamos para después. Para las croquetas de foie vamos a utilizar foie en dos formatos. Escalopes de hígado, y también un foie que a ti te guste, un paté de foie que coge la marca que tú quieras. Vamos a marcar el foie en una sartén bien caliente, y es importante que esté recién sacado del frigorífico, o sea, bien frío y duro. Lo salpimentamos, y ahora lo marcamos un minuto por cada lado. Lo reservamos, que se vaya enfriando. Para las croquetas de jamón ibérico y queso manchego, lo único que tenemos que hacer es picar muy, muy bien, muy pequeñito, los dos ingredientes. Menuda combinación. Bueno, si te das cuenta, me he puesto una camiseta, porque parece que llega el invierno, de verdad. Este queso es de mi tierra, ¿eh? Para el que no lo sepa, uno de los mejores quesos del mundo. Queso manchego. Buenísimo. Y lo reservamos aquí ya. Y el jamón también lo vamos a cortar a cuadritos. Parte lo vamos a reservar para después la decoración de la croqueta, ya verás, muy chulo. Reservamos. Las gambas que ya han enfriado, las vamos a picar un poquito, junto con el ajo. Voy a retirar las guindillas. Y ahora vamos a poner el picadillo de gambas aquí con los juguitos, fijaros. Sobre este picadillo escurrimos el jugo de las cabecitas, que teníamos antes salteadas. Menuda potencia de sabor que vamos a conseguir en nuestras croquetas de gambas al ajillo. Mezclamos todo muy bien, esta farsa potentísima de sabor, y reservamos. El foie que también ha enfriado, lo ves, solidifica y también nos deja que lo cortemos a cuadritos. Guardamos también. Lo que viene ahora es algo fantástico, es el kit de la cuestión. Vamos a preparar una sola base de masa de croquetas muy cremosa para todas las elaboraciones, para todos los sabores. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Lo primero que necesitamos hacer es poner la leche y la nata a hervir juntas. Ya te puedes imaginar lo cremosas que van a quedar nuestras croquetas con esta combinación. Aprovecho para dar las gracias por un super thanks, por ese apoyo al canal, por ese cafecito, que me voy a tomar a la salud de Pablo Sanjurjo, gran seguidor del canal. Y Noelia, pareja, un abrazo para vosotros. Esto está a punto de hervir, no me voy a esperar a que se salga. Hay que echarlo caliente para hacer que la bechamel, que la podamos hacer en menos tiempo. Preparamos una bechamel básica, que aparte de ser cremosa, y no te he contado lo mejor de esta receta, es que van a ser las croquetas vagas. Las croquetas vagas. ¿Qué será esto? Bueno, pues ahora te lo voy a explicar. Mirad. Ponemos a fundir la mantequilla, como en toda bechamel. Rehogamos la harina, que esté bien frita. Y este paso para mí es súper importante. Cinco minutitos me tomo en rehogar y freír muy bien la harina. Así luego las croquetas se hacen enseguida. Y ahora pues vamos añadiendo líquido caliente. Mezclando poco a poco, para que no nos salgan grumos. Y otra cosa para mí importante que siempre digo, es que la bechamel de las croquetas se hace con una espátula de madera. Lo de las masas de las croquetas y las bechameles con espátulas de madera, lo he explicado ya más de una vez. Míralo en los vídeos de las croquetas que tenemos en el canal. Ahí explico por qué es mejor hacer con una espátula de madera y no con varillas. Mirad qué cosa más cremosa que tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo la vamos a cocinar? Pues yo creo que como hemos frito la harina y hemos hecho el líquido caliente unos 15 minutos, estamos haciendo una bechamel clásica y tradicional. Pero le vamos a poner un truqui, ahora verás. Mi bechamel ya está cocinada y ahora tenemos que ponerla a punto. Un poquito de sal y ahora probaremos el punto. Me gusta usar pimienta blanca. Y también, como toda buena bechamel, un poquito de nuez moscada. Es una bechamel base, una bechamel estándar. Una bechamel que en este caso es una masa de croquetas y lo conductor. Probamos de punto. Madre mía, qué invento más buena una bechamel, ¿eh? La mía está lista, pero ahora viene el truqui que va a hacer que nuestras croquetas se deshagan en la boca como los M&M's. Mirad, queso mozzarella que le vamos a añadir en el último momento y ya veréis qué croquetas de Navidad más cremosas que vamos a conseguir. Mezclamos. Esto está listo, está en su punto. Atención lo que vamos a hacer ahora, porque vamos a repartir nuestra bechamel en tres partes, de esta forma, con el mismo hilo conductor de esta masa de croquetas, vamos a hacer tres sabores. Siguiente paso, integramos los ingredientes en cada sabor. Gambitas al ajillo. Lo pondremos aquí con juguitos y todo para adentro. Jamón ibérico y queso manchego. Y en esta pondremos el paté de foie, que teníamos aquí comprado y ya hecho, para reforzar el sabor, y el foie que teníamos marcado. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es mezclar los sabores. Empezamos por el de gambas. Probamos. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico saborcito a gambas! ¿Sabéis lo que le va a ir muy bien a esto? Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo va a redondear, pero están buenísimas. ¡Madre mía, qué ricas! Mezclamos el jamón ibérico con el queso manchego también, con la bechamel. ¡Ay, la de jamón! ¿Sabes qué le va a ir bien aquí? Un poquito de pimienta negra molida, para darle maldad. Y ya tenemos otro relleno listo. Vamos a mezclar el de foie. Mirad, yo sé que estas van a ser la sensación de estas navidades. ¡Qué cosa más rica, madre mía! ¡Oh! ¡Ay, qué cosa más rica, madre mía! ¡Mmm! Estas croquetas son maravillosas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no las tenemos que bolear? Por eso decía que son croquetas vagas. Mirad lo que voy a hacer. Las voy a meter en moldes, en cubiteras. Algo tan sencillo como rellenar las cubiteras con estos rellenos que hemos preparado tan maravillosos. Imagínate el trabajo que nos vamos a ahorrar. Mira, mira qué cosa más sencilla. Con el contrafilo de un cuchillo igualamos un poquito con una lengua. Ya tengo listas las de gambas. En este molde pondré las de jamón. Al meterlo en estas cubiteras luego se va a desmoldar súper bien. De todas maneras, si tuvieras algún problema para desmoldar lo congelas un poquito y luego ¡pap! ¡No tengo cubiteras, Guille! ¡Qué problema tengo, madre mía! Fijaros muy bien. Lo metes en un tupper. Cuando solidifique lo cortamos y solo tenemos que empanar, ¿vale? Lo importante ahora es que tenga reposo. Cuando se enfríe lo metemos al frigorífico. Lo cubrimos muy bien con papel para que no coja olores. Las metemos a congelar y así nos vamos a asegurar que se desmoldan súper bien. Con un par de horas que las metemos a congelar en que endurezca un poquito la masa y se puedan desmoldar es suficiente para empanar croquetas. Harina, huevo, que lo tengo aquí preparado. Pero el pan rallado lo vamos a personalizar y así a cada croqueta le vamos a dar un matiz muy sutil que va a hacer que sea mucho más original. Preparamos tres empanados diferentes. Ponemos un poco de pan rallado en cada recipiente. Y al de gambas al ajillo pues le vamos a poner ajito picado y perejil. Si lo picamos finito, al mezclar con el pan y freír luego, pues no se nos quemará. Y ahora añadimos el perejil este que teníamos picado que habíamos reservado. Al ar de jamón y queso le voy a añadir un poco de panko. El panko es el pan este que es un poquito más grueso que lo venden en escamas, el japonés, y se encuentra también muy fácil en las tiendas. Y esas escamas crujientes en la boca pues son muy agradables. Nos va a aportar un toque crujiente extra muy rico. Y para el ar de foie, mirad lo que se me ha ocurrido. Vamos a picar un poco de maíz. Este muy crujiente, maíz frito, maíz tostado. Yo para picarlo, pues pongo un poquito de papel film por encima y con una cuchara, una botella o cualquier cosa que lo podamos machacar, pues hacemos un polvito de maíz. Me encanta el maíz tostado. Estamos listos. Hoy hace un día fantástico para empanar croquetas. Aquí estamos ya. Vamos a empezar con el ar de foie. Esta masa es la única que no hace falta meterla a congelar porque vas a ver, mira, se corta súper fácil, se desmolda muy bien. Ponemos un poquito de harina sobre la tabla y la dejamos caer. ¿Lo veis? Vamos a hacer unas cuantas para que veáis cómo queda y sobre todo después de freírlas que están buenísimas. Aquí tú decides el tamaño que le quieres dar. Como veis, no hace falta amasar con este sistema. Pasamos primero un poquito por harina. Y después, por el huevo batido. Bien bañaditas y al pan rallado que hemos preparado con el maíz. Ya verás qué toque más chulo. Vamos con el ar de gambas. Mirad. ¿Veis que bien se desmoldan? Y vamos con el ar de jamón. Un poquito de harina en la tabla. Bueno, suficientes para verlas. Y ya al pan que tenemos mezclado con las escamas de pan panco. Ya están listas. Bueno, ¿sabéis qué? Que me voy a ir currando todas las croquetas y las voy a guardar al congelador y yo ya tengo las croquetas para estas navidades en mi mesa. Y ya está, queridos amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. La cara que se te ha quedado. ¿Qué te creías? ¿Que no las íbamos a probar? Claro que sí, hombre. Ahora freímos unas cuantas y las pruebo. Abundante aceite caliente como si fuéramos a freír churros. Un consejo. Si has congelado tus croquetas como voy a hacer yo, las sacas un ratito antes que estén a temperatura frigorífico o un ratito a temperatura ambiente si quieres que vayan más rápido. Si se han humedecido un poco las pasas por pan rallado para que sequen. Y ahora pues nada, a freír. Son croquetas caseras. Algunas se nos va a romper. Cuenta con eso. Vamos a intentar que no. La temperatura del aceite es muy importante. Vamos a freír algunas. Vamos a ver. Estas son de foie. Las primeras que he preparado. Cuando estén bien doraditas pues las sacamos a un secante. ¡Ay, qué ricas! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Menudas croquetas! ¡Madre mía! Ahora vamos a freír de gambas al ajillo. No frías muchas a la vez porque baja la temperatura del aceite y eso es lo que hace que las croquetas se rompan. ¿Vale? Estas cosas llévalas en cuenta. Vamos a ver las de jamón y tenemos aquí a una atenta espectadora que no os lo he contado pero le encantan las croquetas. Churri, ¿a ti te gustan las croquetas? Prometo que te voy a dar a probar. Le encantan las croquetas a la churri. La receta más sencilla del mundo. Puede ser deliciosa. Bueno, pues solo falta que ponerlas bien puestas en tu mesa de Navidad. Como hemos frito unas cuantas, yo he puesto un platito chiquitín y mirad, por ejemplo, estas son las de foie. Les pongo un granito de maíz así para diferenciarlas. El que no lo sepa dirá que son croquetas de maíz y tú, claro, prueba, prueba. Va a flipar. Menudo sabor, sabor. Vamos con las de gambas. Estas las coloco aquí en el centro y como vamos de a cuatro, pues pongo cuatro. A estas les voy a poner una hojita de perejil. Créanme que estas cosas merecen la pena y tomarse el tiempo de decorarlas. Ahí. Y las de jamón, una cosa que me encanta hacer es ponerles un trocito del propio jamón, pinchamos en un palillito el jamón y lo ponemos sobre la croqueta. Madre mía, qué espectáculo. Menudo aperitivo de Navidad que nos acabamos de hacer. Se han enterado todos los perros del vecindario y están ladrando. Pero aquí la única que come hoy croqueta es mi churri. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Te animas a preparar croquetas gourmet para esta Navidad en tu mesa? Menudo festival. Quiero que veas esto. Mira. Mira. Qué croqueta de foie con foie. Ay. De bechamel más suave, cremosa y potente que ha cogido el sabor del foie. A ver qué cosa más rica. ¿Sabes lo malo de esto? Que no te puedes comer solo una. La de gambas es un espectáculo espectacular. Mira. te van a dar besos este año de verdad que es Navidad. En tu mesa va a ser fiesta y gorda. Gastando poco dinero. Madre mía que croqueta. Madre mía que croqueta. Ay. Viva mi tierra y el queso manchego. Ay, qué bueno está. Churri. ¿Tú quieres croqueta, cariño? Esta de jamón. Espera, hombre. Toma. Ay, cómo le gustan las croquetas a la Churri. Queridos amigos, Churri y yo porque seamos que tengáis un buen día y una buena semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Churri.